No olvidemos de que hace dos años o tres años salió un reportaje en Cuarto Modelo en la que este grupo, el señor Ayora, estaría apoyando logísticamente al Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Ahora estaría devolviéndose favores al señor Aguinaldo, favoreciendo al señor Max Ayora, favoreciendo al señor Patricio Burga, quien está pidiendo que lo reconozcan como representante de los retadores cuando a él ya se le reemplazó el año pasado. Claro, es un poco raro que el año pasado se haya nombrado un funcionario como director de trabajo y que en dos días de estar como director de trabajo haya sacado una anulidad de una resolución cuando son 26 tomos. O sea, en dos días no pudo haber estudiado 26 tomos para declarar una anulidad de una resolución que hace nueve meses atrás, desde mayo del 2022, estaba firme. Entonces, en dos días o en seis horas, perdón, en seis horas haya sacado una resolución de anulidad que ha sido prácticamente la causante de toda la situación legal que ha habido en Pocalar. Nosotros creemos que esa situación no es pues gratis. Ahí ha habido una situación de favorecimiento, ha habido un interés para desestabilizar la administración concursal en Pocalar. Y los que están metidos ahí, lógicamente, la bancada de Fuerza Popular, encabezada por el señor Aguinaldo, que lamentamos mucho nosotros que, siendo lamballecano, esté yendo contra los intereses de los propios lamballecanos. Y eso es trabajo que pueda resolver la situación que hay en Pocalar. Una situación tan simple que es solamente formalizar al representante de los retos laborales no puede durar más de nueve meses. Acá tiene que haber una respuesta. El mismo texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo establece que esto tiene que ser respondido en cinco días y no puede pasar nueve meses. Hay una situación irregular. Todo pedimos acá a la presidenta que pueda despedir a estos malos funcionarios y pueda llamar al orden al Ministerio de Trabajo para que pueda arreglar la tasa dentro del mismo Ministerio de Trabajo. Gracias.